Es un motivador lo que nos están recepcionando los documentos. En este caso, pues hoy día ya me pasé dando la vuelta por todas las empresas de transportes. Están muy activos para poder participar. Este es el cargo que tengo sobre el paro del 24 de noviembre. Y acá están, pues en cuestión de una hora creo, me he dado la vuelta como por 15 empresas de transportes. Algunos ahí están, por ejemplo, los transportistas que van a Huánuco, Conococha, los transportistas que van a Casma, los transportistas que van a zona de Callejón de Conchucos, Olguita Tours, hay varias empresas ahí están. Entonces es muy motivante para este trabajo que va a ser el paro el día 24 de noviembre. Voy a irnos a difundir esto porque el hospital nivel 3-1 tiene que darse sí o sí. O sea que por el capricho, por su majadería de este señor gobernador, no sé si puedo llamarlo señor, no puede postergarse otro tiempo más. Entonces lo importante es que estamos recibiendo el respaldo. Y aparte de esto también señor periodista, quiero acotar algo acá que los transportistas también hacen llegar su malestar, ¿no? Y también es bueno nosotros también sumarnos a ese reclamo. Pero vamos a ir coordinando con todas las empresas de transportistas por el tema de alza de combustible, ¿no? Entonces ellos también hacen llegar su queja y nosotros estamos también para ver ese tema. Pero ahorita el punto principal es la construcción del hospital nivel 3-1. Como dice aquí, mira, nosotros tenemos una convocatoria en general acá, este es el comunicado general donde incluso encabezado por los cinco congresistas se están invitando a los alcaldes provinciales, distritales, centros poblados, varios gremios, ¿no? Gremios barriales, sindicatos de estudiantes, de construcción civil, vaso de leche, etcétera, etcétera. Porque esto va a servir para todos, mi estimado periodista.